Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente y gratis así inmediatamente y gratis así de golpe 100 años de buena suerte Y si no me creéis pues fijaos en este suscriptor que no sabía si se suscribirse o si no y esto es lo que le pasó Muy bien pues hoy quería hablaros de la película Missing que no hay que confundir con la película del mismo título de los años 80 de Jack Lemmon Missing desaparecido esta es Missing es mucho más moderna y es la secuela de Searching que es una película que me gustó muchísimo Ya que está construida solo a través de ventanas, de videollamadas, de conferencias, de reuniones de Meet, de grabaciones hechas con el móvil Es decir es todo como muy tecnológico algo como lo que intentó Open Windows pero aquella me funcionó un poquito peor Searching me gustó bastante y esta de Missing también y la verdad es que decir que cuando uno está viendo estas películas tienes que estar muy atento Porque las tramas son realmente enrevesadas, te creerías que quizás por la temática todo esto iba a ser bastante simple y lineal Y de eso nada, la verdad es que tiene muchísimos giros de guión, la película va como un tiro y la verdad es que me ha parecido muy entretenida Pero os lo cuento bien, así que comenzamos Vale, por lo primero que quería decir es que la película se me ha pasado volando Y dura casi dos horas, lo cual está bastante bien porque dices con una premisa así Realmente en 90 minutos se podría contar, bueno es que tiene muchos giritos, vale Hay muchos giros de guión, estad muy atentos, estad pendientes porque si perdéis el hilo se os puede escapar algún detalle importante Hay personajes brutales, la verdad es que está protagonizada por Nia Long, que os sonará igual del príncipe de Bel Air Esa la novia de Will Smith con la que se casa o casi se casa al final de la serie por no hacer spoilers Y luego también está por ahí Joaquín de Almeida, el portugués en el papel de Javier Que me ha parecido el mejor de toda la película Sale muy poquito pero está realmente bien y es el que ayuda a esta muchacha a encontrar a su madre Porque todo esto comienza con una chica que tiene ese salto generacional con su madre No se entiende del todo bien, hay bastante incomunicación Y un día la madre desaparece y entonces ella tiene que empezar a buscarla desde su cuarto Haciendo pues búsquedas en Google, mirando las cuentas de correo, mirando los trayectos Y realmente ahí la película plantea una cosa bastante interesante Y es lo dependientes que somos de las redes sociales, de las tecnologías Pero también los piados que estamos Desde cámaras de seguridad que hay por la calle Desde la geolocalización de tu móvil Las rutas, las compras y los pagos que haces por internet Y la verdad es que da un poquito de miedo si te pones a verlo así He de decir que hay aplicaciones que yo ni conocía Vale, yo soy un poco ya carca Estoy un poco dinosaurio, pero la verdad es que entiendes perfectamente Que hace cada app en cada momento Y la verdad es que me siento más como Javier, Joaquín de Almeida Que le dice, vamos a hablar por FaceTime Y dice, no encuentro eso en mi móvil, podría ser por WhatsApp Pues yo soy un poco de esos Luego la película es súper dinámica Y el tema de las ventanitas, como van cambiando de aquí para allá La verdad es que mola muchísimo Y luego hay varias capas y varios subtextos Y creo que eso es lo que enriquece la película Por un lado tienes toda esta parte tecnológica Que puede parecerte útil o aterrador En función de la perspectiva de cada uno Luego tienes el tema de la desaparición Esos giros de guión continuo sobre el pasado de esta mujer Y de otros personajes donde nada es lo que parece Y luego además también habla de la incomunicación entre padres e hijos Y es que hay un determinado momento En el que la madre le dice, te quiero a la hija Y ella le responde con una reacción al comentario Entonces le pone pulgar arriba Y es como decir, hemos llegado a ese punto En la cual reaccionamos a mensajes por escrito Porque no somos capaces de verbalizar nuestras emociones Y son emoticonos y simbolitos los que tienen que hablar por nosotros Otra cosa que me ha parecido muy interesante al respecto Que cuando por fin la hija se sincera y habla con su madre Y le dice que también la quiere Lo tiene que hacer por escrito No puede hacerlo de viva voz Ni siquiera por videollamada Es algo que a ella le resulta tan pudoroso Le cuesta tanto sacar sus emociones Que tiene que escribirlo Entonces se atreve mucho más a hablar con desconocidos A través del teclado y de aplicaciones que no conoce Que realmente con su madre Y creo que esa es una crítica bastante válida Bastante vigente a día de hoy Y muy muy interesante Es decir, parece que nos cuesta menos Hablar las cosas por escrito Y somos más sinceros Que decirlas de viva voz y cara a cara Entonces la verdad es que por eso os digo que esta película Que me ha parecido muy dinámica y muy entretenida Tiene todas esas capitas Esos subtextos Esa suma en cada escena De pequeños elementos Que la enriquecen bastante Y luego es verdad que llega ya Un punto en el que igual se vuelve algo más típica En el último tercio Hay algún cabo suelto por ahí Que quizás Bueno, hay que coger un poco con pinzitas, ¿vale? Porque dices No está todo tan 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 bien atado Como sería lo ideal Pero también en este tipo de películas Que tienen tantos giros Pasa siempre Cuando tú pones un giro Bueno, es fácil que eso esté atado Cuando pones dos Venga, se te puede escapar alguna cosita Cuando hay un giro sobre un giro sobre un giro Y una mentira sobre otra mentira Hay un punto en el que ya Cosas quedan raras Y dices Es demasiado Es demasiado Me parecía que estaba En una película tipo Dos buenos tipos Esas historias de Saint Black Que son tan raras Kiss kiss bang bang Donde nada es lo que parece Y de repente una trama que parecía muy simple Se va enredando, se va enredando Y dices, vaya la cantidad de intereses Y de complicaciones que hay por detrás Y aquí ha pasado un poco lo mismo Pero la verdad es que me lo he pasado muy bien La he disfrutado Y la verdad es que para mí es bastante recomendable La niña es solo insoportable Lo justo, ¿vale? Porque claro Darle todo el peso y el protagonismo A una chavala tan joven Es complicado Entonces No me ha parecido súper encantadora Pero tampoco me han dado ganas de matarla Lo cual ya Es bastante interesante Pero en este tipo de películas Los niños como no estén bien ¿Os acordáis de la del hijo? ¿Eh? ¿Eh? En la del hijo es como Dios, te puedes cargar una película Así que no sé si vosotros la habéis visto o si no Pero si la habéis visto Y me queréis dejar cualquier comentario Lo podéis hacer en la caja de abajo Que os leeré a todos gustosamente Y os responderé en cuanto tenga tiempo Así que hasta aquí mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto, chicos ¡Gracias!